¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. En este video te voy a hablar acerca de qué hacer cuando la luna está llena para tener sueños lúcidos. Bueno, no precisamente solamente el día de la luna llena, sino cinco días antes de la luna llena y cinco días después de la luna llena, que es cuando la energía está a tope. Ahí es donde debemos aprovechar todo nuestro poder, toda nuestra intención y toda nuestra energía para poder lograr tener sueños lúcidos. Más o menos en estas fechas es cuando somos más propensos a tener sueños lúcidos y estamos aprovechando este momento de gran energía porque, de hecho, en estos días a la mayoría de las personas se nos dificulta dormir. Nos cuesta un poquito más de trabajo dormir o tener estos sueños así más profundos. Y para poder tener sueños lúcidos, si ya has checado en el canal, en otros videos, necesitamos estar durmiendo y despertando constantemente para que de esta forma sea más probable que tengamos un sueño lúcido. Así que es en este tiempo cuando vamos a hacer uso de todos nuestros ejercicios nocturnos que ya te he mencionado en el canal, pero aquí te los voy a repetir así rapidito para que puedas tener sueños lúcidos y no tengas que estar volviendo a ver los demás videos. Te voy a relatar más o menos cuál es lo que yo hago, las técnicas que yo uso y de esta forma he logrado tener varios sueños lúcidos por noche y varios sueños lúcidos por semana en este periodo de 11 días. Así que lo primero que hay que hacer es que no hay que detener nuestros ejercicios de conciencia que estuvimos trabajando desde luna creciente. Siguen, siguen durante todo el día, siguen cada vez que nosotros escuchemos un alarma, hacer chequeos de realidad, ese trabajo no se termina en estos días. Lo que vamos a añadir más bien son ejercicios de forma nocturna, por decirlo así. Lo primero que tienes que hacer antes de irte a dormir, sí o sí, es tomar un té, un tecito de artemisa, se le conoce así, o más bien en otros lugares se le conoce como hierba de San Juan. Esta es una hierba que puedes encontrar en cualquier hierbería, en cualquier mercado, es muy común. Si no la encuentras como hierba de San Juan, la puedes pedir como artemisa, porque luego cuando vas a los mercados las conocen por otros nombres y luego te dicen que no tienen cuando en realidad sí tienen, pero es que lo conocen con cualquiera de estos dos nombres. En inglés es mugwort, pero en español es artemisa o hierba de San Juan. Esta es una hierba muy amarga, así que haz tu brebaje ligero, una cucharita de té, una tacita pequeña, antes de ir a dormir, porque esta planta además de provocar sueños lúcidos, lo que te va a ayudar a hacer es que te ataranta, o sea, básicamente vas, tocas la cama y tú rápido te duermes porque es sedativa, te quita las preocupaciones del día, la ansiedad del día, entonces vas y duermes muy a gusto. La técnica que más me gusta a mí es la de dormir cuatro horas, te la narro aquí en este video, pero básicamente duermes cuatro horas, te despiertas y estás despierto, despierta durante dos horas y después regresas a dormir otras dos horas. Entonces hay un periodo de dos horas en las que interrumpes el sueño. Esto es mejor hacerlo en estos periodos de luna llena porque, como te digo, ya de por sí nos cuesta trabajo dormir y no es recomendable que lo hagas todo el tiempo, todo el mes, porque obviamente que te va a afectar tu rendimiento en el día porque estás cortando tu ciclo de sueño. Entonces no hay que hacerlo todo el tiempo, solamente este periodo de luna llena. Otra de las técnicas que puedes hacer es cada 90 minutos, o sea, duermes 90 minutos, despiertas, ya sea que vayas al baño, ya sea que vayas a tomar un poco de agua para que te vuelva a despertar dentro de 90 minutos, pero es cada 90 minutos volver a despertar, hacer alguna cosa que no te despierte demasiado, como leer, tomar agua, ir al baño, algo que sea así, algunos minutillos y regresar a la cama. A mí en lo particular esa técnica no me gusta porque sí es bastante cansado y también si tienes pareja, pues te va a correr a la fregada por estar despertando a cada rato y pues tampoco le vas a dejar dormir y no se me hace tan tan chido, ¿sabes? Entonces la técnica 4-2-2 es muchísimo mejor, sobre todo porque los sueños lúcidos regularmente ocurren al final de nuestra jornada de sueños, ya en la mañana. ¿Qué hacer en esas dos horas en el periodo de luna llena? Yo te recomiendo que compres Sácatechichi o Hoja de Dios, es otra planta mágica, otra planta sagrada, aliada, como le quieras llamar, completamente legal, es un té que también encuentras por ahí en línea y es fácil de conseguir. La desventaja es que también es súper, súper amarga, pero puedes hacerla microdosis. En otro video te voy a decir cómo hacer la microdosis, pero básicamente en bosca pones las hojas de Sácatechichi durante un tiempo y después de ciertos meses ya la puedes poner en goteritos y te tomas unas 30 gotitas en un vaso con agua. Sigue siendo amargo, pero no es lo mismo que tomar el té. Ahora que si eres de los que les gustan los sabores fuertes y que no le tiene miedo a la amargura, pues te puedes tomar una tacita pequeñita de té en esas dos horas que te despiertas en la madrugada, dependiendo de la hora en la que tú te vayas a la cama y al mismo tiempo que tú te tomas ese té, también te fumas la planta. Yo tengo una pipa, le pongo la plantita y me doy unas dos o tres fumadas de la misma planta Sácatechichi, hoja de Dios. Así es como lo hacen los chontales en Oaxaca para poder tener sueños lúcidos y viajar a través de los sueños. Esta planta es muy, muy buena para producir sueños lúcidos y ya estamos mezclando dos. La primera que es la hierba de San Juan y en estas dos horas una fumadita y una tacita de té o un vaso con agua con microdosis de Sácatechichi que es lo más recomendable. Yo es como yo lo hago porque el té pues me cuesta un poquito más de trabajo. Si lo haces con el té, prepáralo antes de irte a dormir para que cuando vayas a tomártelo ya no esté caliente porque caliente sabe todavía más amargo y es más difícil de tomar. Ya frío, pues te lo puedes meter todavía más rápido sin quemarte y pues el amargor ya no te va a fregar tanto. Créeme que realmente sí es muy, 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 muy amargo. Lo recomendable es que tengas por ahí una tabletita de chocolate para que te lo comas o un dulcito que te vaya refrescando el aliento porque en realidad sí es difícil de tomar como té. Yo lo he tomado como té también pero te digo, lo preparo en la noche y en la madrugada ya cuando me levanto ya está frío, me lo puedo tomar más rápido ya no tengo preocupación de quemarme. Esto se hace en estas dos horas. En esas dos horas también puede ser que adelantes algo de tu trabajo si trabajas en casa o algo de tu trabajo en tu casa hay que hacer, algo por el estilo pero yo te recomendaría que hicieras algo más mental como por ejemplo escribir escribir lo que quieres experimentar en tus sueños lúcidos o una especie de diario de lo que has estado viviendo en tu día tras día. Generalmente yo escribo tres páginas en un diario de lo que se me ocurra, de lo que viene el día. No necesitas hacer nada artístico simplemente sacarlo y escribirlo sin necesidad de adornarlo tanto. O también puedes hacer alguna meditación. Ejercicios de respiración que próximamente voy a estar subiendo videos con ejercicios de respiración que es muy importante porque te ayuda también a estimular la glándula pineal y generar generar, generar, generar DMT que hace que nuestra glándula pineal pues sea todavía mucho más activa más receptiva, se despierte y esto pues va a producir sueños lúcidos también así que estate pendiente porque pronto voy a estar subiendo ejercicios para ese propósito meditaciones guiadas de respiración que te van a ayudar bastante entonces en estas dos horas yo te recomendaría si te es posible que hicieses cosas por el estilo algo mental algo espiritual ejercicios de respiración meditación escribir o si te gusta dibujar pintar dibujar y pintar sentarte en tu mesa y hacer algo o o si eres una persona que es tienes algún proyecto que estás trabajando sea artístico o no pues le dedicas ese tiempo a tu al trabajo de tu proyecto de tu sueño que tú estás tratando de conseguir porque en estas horas de la madrugada no hay interrupciones no hay gente alrededor no hay ruido ambiental de la calle ya sabes es un momento muy mágico para trabajar cualquier cosa que tú tengas el propósito de trabajar y va a ser como tu momento especial para ti así que te recomiendo que que planees muy bien que hacer con esas dos horas leer a mí en lo particular no me funciona porque me da sueño y me quiero volver a regresar a dormir entonces es necesario que estés dos horas en alguna actividad que no te despierte tanto o sea no te vas a poner a hacer ejercicio salir a correr en la madrugada porque obviamente se te va a quitar el sueño ya no vas a poder dormir cuando regreses a la cama lo recomendable es algo que sí te tenga ocupado pero espero que no sea tan vigoroso y después regresas nuevamente a la cama el té y la fumadita más o menos media hora antes de ir a dormirte para que cuando ya vayas a la cama de regreso este té o esta tintura esta microdosis y esta fumada ya te atarantó otra vez y te vas a dormir muy fácilmente y es en esas dos horas en donde vas a tener tu sueño lúcido en la última media hora vuelve a ya sea que hagas la meditación que tengo aquí de conectar con el soñador lúcido donde vuelves a recrear en tu mente con tu imaginación lo que quieres vivir en el sueño lúcido para que cuando tú seas lúcido recuerdes y lo vivas y lo hagas realidad dentro del sueño esto es lo que hay que hacer en luna llena importantísimo que después de cinco días de la luna llena sigas ya lo que hay que hacer en el cuarto menguante no hagas esta técnica todo el tiempo yo sé que te va a entusiasmar y vas a tener sueños lúcidos muy padres y muy seguidos con esta técnica y vas a querer seguir haciéndola 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 pero esto te va a desgastar no te va a dar el descanso adecuado y pues también lo padre de todo en la vida es hacerlo con moderación porque cuando ya tienes demasiado de algo te fastidia te abruma te empalaga y después abandonas entonces para eso usamos la fase de la luna las fases de la luna y especialmente la de la luna llena que es cuando hacemos toda nuestra talacha toda nuestra talacha y luego ya nos damos un periodo de recesión de descanso para que nuestra mente nuestra actividad nuestra práctica no se vea contaminada por cansancio y sea muchísimo más productiva y claro que vas a esperar con ansias el próximo mes para seguir con tus aventuras de onironauta cuéntame si te sirve si te sirve esta técnica yo ya estoy así que voy que estoy así para que llegue la luna llena de este mes con esta anticipación pero mientras llega ahorita con luna creciente en el periodo que estoy grabando este video pues haciendo todos los ejercicios de conciencia y las meditaciones para conseguirlo mes tras mes tras mes y este es un trabajo que nunca termina y cada vez que lo hagas vas a lograr muchísimas más cosas y tus sueños van a ser muchísimo más significativos te van a dar muchísima más información y tu vida va a comenzar a cambiar yes así que yo por lo pronto me despido si te gustó el video dale me gusta compártelo y suscríbete si no lo has hecho aún para que te sigan llegando más datos información técnicas de cómo convertirte en un ironauta por lo pronto te digo adiós te deseo la mejor de las suertes yo soy Al Brujo y esto es Restauración Energética nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!